Comiso, disculpa. Ay, manita, ya. Perdona la tardanza. ¿Ya llamaron? No, todavía no. No, no, no. Madre. Eh. Eh. ¿Qué? ¿Qué ché tú? Guarda, ¿por qué tú te vienes a colear en la cola, guarda? Yo estoy primero que tú. Tengo rato esperando aquí más que tú, capisci? Bueno, ¿a ti qué te pasa más o menos? ¿Tú no ves que yo tengo aquí en la pala que me estás guardando al puesto? ¿O es que tú quieres tener una bronca conmigo? No, 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 no. Tranquila, ragazza. Guarda, eh, eh. Yo soy una ragazza pacífica. Yo puedo esperar, si tú estás apurada. Bueno, no, cha, me retrasé porque había un problemón con Violeta, cha. ¿Esa no es la amiga tía que se enamoró? ¿Esa misma? Bueno, la pobrecita resuelve que está enamorada, enamorada del curano, y eso es problema tras problema, cha, más que no sale de una para entrar en otra. Yo no sé qué es lo que está pasando en la pala que tú dices. Ma, ¿estará hablando de Violeta de la fundación, eh? Mire, ya yo no me dedico a eso, ¿ves? Y mi jefe no sabe nada porque es bien difícil comenzar de cero cuando tu vida está así de manchada. Si quieres, yo me voy a la fundación, pero por favor, deje tranquilo a los muchachitos y a Santiago, ¿sí? Mira, tú me das una ronda y tú lo dejo tranquilo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Suéltame, chico, que suéltame. Que yo no me voy a dejar tejear. Si quieres, ve corriendo y le cuantas todo a Santiago. Ve, sal, sal de aquí. Sal, porque yo no me dejo todavía más en la vida. Es bien mala nota, pana. Solo también se le ocurre enamorarse de un cura. No, mi amor, cura no. Pichón de cura porque todavía no se ha graduado. Pero eso sí, mami. Ay, no, es que se cura lo que está más bueno que conmigo las manos, chama. Ma, 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 ese tiene que ser mi oficio Santiago. ¿Qué otro pichón de cura puede ser tan atractivo? Pero... ¿Y cuesta Violeta será la misma de las fundaciones? Pero déjame que te cuento. Imagínate que estando Violeta en la fundación donde ella trabaja, ¿no? ¡Bingo! Chama, se ha presentado un tipo que era cliente de ella donde ella trabajaba antes. ¿Un cliente? Ma, yo a su hija, bueno, aquí a la gollita aquí presente, yo le tengo burda de sentimientos, ¿sabes? Pero, bueno, dígoselo con claridad, ¿sabes? Yo jamás le he llevado ni bolero, ni tampoco le he caído de mala fe, porque ella lo que es es mi alta pana, ¿me entiendes? Es verdad, Toño, Maco siempre ha sido un caballero con Gregoria, él la ha tratado con respeto, con cariño. Por supuesto, con tanto cariño, que ahora mi hija cree que está enamorada de esto. Por favor, Yolanda, no lo defiendas. Un momento, papá, Maco es mi amigo, yo sé que sería incapaz de hacerle nada a gollita. De pronto fue que, bueno, que mi hermana confundió la amistad con el amor. Ah, bueno, eso, eso sí puede ser, ¿sabes? Bueno, en esta casa no le paran, ¿me entiendes? Uno se pega donde le dan melado, ¿me entiendes? Ah, ya lo ve, ya lo ve. Y aquí lo que le dan es con la punta del pie y con el tacón a veces, ¿ves? Y mira, gollita, gollita, yo creo que tú lo que estás es confundida, ¿sabes? Que estás mezclando la panadería con el amor, ¿me entiendes? Yo no estoy confundiendo nada. Ninguno de ustedes sabe lo que yo siento. Maco, tú me dijiste que cuando te saliera el divorcio te ibas a casar conmigo. Ah, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Eso sí es medio verdad, vale. O sea, lo que pasa es que yo quería sacarme la cancioncita esa del matrimonio, porque, bueno, gollita, ese tema ya yo lo tengo rayado. Y mira, gollita, o sea, yo no me voy a casar con nadie, ¿sabes? No seas bestia, carajo. No tienes por qué destruirla más. Váyase de aquí, váyase. Y yo resuelvo ese problema con mi hija. Se me van los dos. Vamos. No, pero ese cuento es terrible. Pero que Guáramos tiene que tener esa prima, ¿no? Para todas las tentaciones con el cura y eso. No, bueno, pero ese cuento no le llega ni a los talones al de mi amiga Violeta. No. Es porque ha ido un poco más allá con el cura. Guarda, ya le dio de comer del dinosaurio. No, 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 no le ha dado todavía. No, pero debe estar a puntico. Sí, bueno, imagínese que el curita se vino del seminario a visitarla a ella. Ah, sí. Bueno, yo creo que en una de estas se sale de cura y se casa con ella. Madonna santa, ma poca miseria. No puede ser posible. Ma, 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 ¿qué cosas son ustedes? ¿Son atriches, acaso? ¿Qué hacen esta cola, sí? ¿A qué? No, no, bueno. Ay, bueno, hay que ser un poquito triste para ponerse a fingir con tantos hombres, ¿no? Pero no. Mira, nosotras somos prostitutas. Ah, prostituta. Ma, ya no, prostituta. Ma, ma, ya la miseria. ¿Qué facho hay aquí? Ma, permiso, permiso. Ay, tú tienes que ir donde Santiago y decirle toda la verdad. ¿Y si le cuento que nada más fui prostituta? Exacto. Seguramente él va a entender, porque sí, ese hombre es un ángel. Sí, 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 yo mañana me arranco para la fundación y le cuento todo. Le voy a decir que, bueno, que fui prostituta. Y si yo veo que él reacciona bien, bueno, le suelto ahí lo del trato con don Antonio. Ay, sí, Santiago, mi amor, es que yo no puedo seguir haciéndote daño. Bueno, ya hace tiempo que no sale y a usted le gustaba mucho viajar, ¿no? Porque a ti también te gustaba. Pero yo sé que tú quieres que yo me vaya para que me olvide de Marco. No, Goyita, mi hija, esas son tus vacaciones. No, Yolanda, la gente que trabaja y estudia se va de vacaciones porque están cansados. Pero yo no hago nada sino vivir. Pero está bien, papá, yo lo voy a pensar. Porque a veces uno se cansa de andar viviendo. Yo quisiera tener el poder para quitarle... Dios mío, haría lo indecible. Haría cualquier cosa para evitar que sufra. Ni siquiera así podrías evitarlo. Gregorio es una mujer, Tony. Aunque su mente sea de una niña. Y se enamoró. Le tocó enamorarse. Ella también tiene derecho. Primero voy a anotar todas mis fantasías eróticas. Y después tomo una decisión. A ver. El plomero... Y la mujer... Mal atendida. Ahora viene Blancanieves y el enano erótico. Blancanieves... Enano erótico. Erótico. Tarzán y la monachita. Tarzán... La monachita. La monachita. A lo mejor creo que no, porque Bromelia no va a querer refrasarse de monachita. Yo creo que al final de cuentas, la mejor es la de Teobaldo. Sí, olvidemos la de Tarzán y la monachita. La de Teobaldo. ¿Quién te aguanta a ti entrando al hotel de empresario extranjero? Al hotel. Bueno, aunque el hotel no tiene que ser cinco estrellas. Puede ser de tres. De tres y de dos. Sí. Y una vez allí... Voy a contratar los servicios de una prostituta. Llamada... Bromelia. Bromelia. Si la pagas buena yo... Soy capaz de hacer por ti lo que me pidas. ¿Ah? ¿Cuánto es eso? ¿Cómo? Ya va. Ya va porque creo que es mucho. Un momento. Toma esto. Por esta cantidad de plata, papasungo, yo seré tu esclava el tiempo que me pidas. ¿Ah? Ajá. Muy bien. Toma. Arrodíllate, esclava. ¿Que me arrodille? Sí. Claro que me arrodillo. ¿Y ahora qué quieres que haga? ¿Ah? Púleme los zapatos. Mujerzuela. Yo te los pulo. Claro que te los pulo. Así. Así. Que queden como un espejo. Claro. Claro que sí. Y ahora te voy a dar unos correazos. Para que sepas quién es el que manda. Sí. Tú. Tú eres el que manda. Claro que sí, tú eres el que manda. ¿Tienes tu único dueño, amo y señor? Tú, tú, tú. Sí. Eso es. Ah, ¿te gusta que te peguen? Claro. Pídeme más. Pídeme que te castegue. Pídeme que te haga sufrir. Sí, no hay que sufrir algo. Sí, más duro. Toma. Así. Toma. Toma. Toma, mira. Anda, sí, más duro. Me sufrirá. Aquiles. 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 Romilia. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué carrizo es lo que estás haciendo?